Hay que tener cuidado con lo que vamos viendo de filtraciones porque sí, el día de hoy no sé cómo le habré puesto en el título al video porque de verdad que me parece algo bastante muy pero muy curioso amigo y es que una filtración muestra las secuelas que provocará la erupción del volcán en el mapa de Fortnite. Vamos con el video. Bueno, como les dije anteriormente no sé cómo le habré puesto a este video, seguramente algo relacionado con el edificio de pisos picados, algo relacionado con el volcán, todas las cosas que se filtraron en el día de hoy que no son muchas realmente pero que dejan bastante, no sé, no sé cómo explicarlo realmente. Ahora les voy a decir toda la información. Vamos a leer lo que dice en la información. Al comienzo de la octava temporada Epic Games introdujo cambios radicales en la isla de Battle Royale eliminando la ubicación noreste de la Medollante y sustituyéndola por un enorme volcán que se eleva sobre lugares como Escalones Estivales. Esto ya todos lo sabemos, el volcán que está arriba a la derecha del mapa que dejó, por así decirlo, desaparecido lo que vendría a ser a la Medollante. Y resulta de que ahora estamos con el evento del volcán que todavía no se sabe el punto exacto que destruirá el mapa. Todos sabemos que va a ser pisos picados y ciudad comercio pero no se saben los lugares exactos, así con definición, de dónde serán. Pero esta información que les leeré a continuación nos indicaría qué cosas serían destruidas y cuáles no. Dice lo siguiente, después del lanzamiento del reciente parche 8.50 un conjunto de archivos filtrados sugieren que el volcán en cualquier momento hará erupción y hará que los meteoritos vuelvan a través del mapa y esos archivos filtrados también incluían pistas de sonido que fueron los que les mostré hace unos días atrás. Resulta de que dice lo siguiente, y esto es lo más importante que les diré en el video. La erupción del volcán significa destrucción. Mineros de datos como algunas páginas que se mencionan acá, que ayudaron a filtrar esta información, también descubrieron archivos filtrados de que mostraban la desaparición de las ubicaciones de pisos picados y ciudad comercio, que es de lo que ya se ha estado hablando los últimos días. Pero hay un dato curioso, tras la erupción las dos serán devastadas por los residuos de las rocas fundidas que escupirá el volcán. Eso ya todos lo tenemos bastante claro. Pero acá viene lo que quiero que ustedes me comenten también y qué piensan sobre esto. Dice, sin embargo a pesar de la escala de la destrucción que está en camino parece que un edificio quedará intacto. El irónicamente llamado sin seguro de sudor, no sé quién mierda le llamaba así. Pero bueno, el caso, el edificio que siempre se destruye en pisos picados, ese edificio que ya todos creemos que se va a destruir en cualquier momento porque le pasó por encima el cubo, cayó un fragmento de meteorito en ese lugar, se ha destruido todas las temporadas prácticamente y resulta que dice que sin embargo a pesar de que pisos picados va a ser destruido casi por completo, este edificio quedará intacto. O sea que por primera vez en la historia del juego, el edificio que siempre es destruido no será destruido esta vez. Sin embargo todo el resto de pisos picados, o la gran mayoría, el 90% prácticamente de pisos picados, va a ser totalmente destruido. Ya saben a qué edificio me estoy refiriendo. Si no saben a qué edificio me refiero, vamos a ir al lugar situado para que sepan más o menos algunos detalles también. Que aparte de esta información igual hay algunos detalles. Así que vamos a pisos picados y les muestro los edificios que serán destruidos y los que no. Vale chicos, ya estamos llegando a pisos picados y sí, les voy a mostrar qué edificios no van a ser destruidos. Resulta de que hay tres ubicaciones que se mostraron que no iban a ser destruidas, o bueno, iban a quedar en parte bien. Y es la torre del reloj, ¿vale? La torre del reloj al parecer sería partida por la mitad, o sea simplemente quedarían algunos pedazos de la parte inferior de la torre. El siguiente lugar que iba a ser devastado pero no en su totalidad iba a ser este edificio de acá. Que iba a quedar como destruido por la parte de acá adelante, pero la parte de atrás se iba a mantener intacta. Y el último edificio del cual estábamos hablando recién es este, ¿vale? Este edificio que estoy mirando ahora mismo, el cual siempre lo han ido cambiando porque cada temporada se destruye por los eventos que van ocurriendo. Al parecer quedaría intacto, sin ningún daño alguno. Este edificio de acá al lado sería destruido, pero por otro lado este edificio ni siquiera sería tocado por la información que están dando acá. Ni siquiera sería tocado por lo que vendría a ser el volcán. Así que sin nada más que decir chicos, espero les haya gustado el video, espero lo haya dejado claro con lo que vendría a ser la información sobre pisos picados. Si tienen alguna duda déjenla por los comentarios y la estaré respondiendo. Si tienen alguna opinión sobre lo que acaba de mencionarse hace una hora atrás de que este edificio no va a ser destruido. También déjenlo por los comentarios lo que opinan sobre todo esto, ¿vale? Recuerden que pisos picados no creo que sea destruido al final de cuentas, sino que vamos a tener la posibilidad de salvarlo seguramente. Eso espero porque si no se arruinaría todo. Pero eso chicos, si les gustó el video, si quieren más videos de información, no olviden dejar su gran like a ver si llegamos por lo menos a los 100 likes. Y también no olviden compartir con sus amigos y si son nuevos en el canal los invito también a suscribirse. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.